Bueno, nada más déjenme comentar sobre la iniciativa. Son 658 mil trabajadores y trabajadoras que están vinculadas con las plataformas digitales. Quienes las hemos usado, quienes no conocen de ellas, uno a través de una plataforma digital en el teléfono solicita un servicio, sea alimentación o que llevan productos de alguna tienda. Este trabajo, como todos sabemos, aumentó mucho en la pandemia. O sea, estamos hablando de 658 mil trabajadores y trabajadoras en el país. Las contrataciones de estas plataformas, que la mayoría son empresas transnacionales, la mayoría, aunque hay algunas que están vinculadas a algunas tiendas, generaron una forma de incorporar a los repartidores que no tienen nada que ver con la Ley Federal del Trabajo, en una manera de no reconocer las obligaciones que tiene un empleador con sus trabajadores. Entonces, se contratan como socios, que no son socios, solamente para evitar incorporar a las y los trabajadores a los derechos que deben de tener. Si fueran socios, deberían de tener también reparto de utilidades. Entonces, el objetivo es regular y permitir que las y los trabajadores repartidores tengan derechos amparados por la ley. Algunos trabajarán dos horas al día, se reconoce eso, no necesitan trabajar tiempo completo. Algunos otros trabajarán ocho horas al día, algunos trabajan hasta más. Todo eso tiene que ser regulado. ¿Para qué? Para beneficio de las y los trabajadores. Esto no se hizo aislado, se trabajó por la Secretaría del Trabajo durante varios meses con las plataformas y con las y los trabajadores y también con el IMSS, Infonavit. Entonces, el objetivo de esta ley es que tengan derechos, que tengan derecho al reparto de utilidades, que tengan derecho a ser atendidos en el Seguro Social si tienen un accidente, que tengan derecho a seguridad social si trabajan tiempo completo. Entonces, estamos mejorando las condiciones de vida de las y los trabajadores repartidores en México. Entonces, algo muy importante, casi en ningún país existe esto, pero es algo obligatorio y es parte de lo que nosotros concebimos en la Cuarta Transformación. No puede haber un esquema de trabajo que esté fuera de la ley. Tienen que incorporarse necesariamente a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esto es y es muy bueno. Al mismo tiempo, Jóvenes Construyendo el Futuro va a seguir, incluso va a pasar a la Constitución, ya va avanzado en el Congreso y tiene el objetivo de seguir atendiendo a las y a los jóvenes. Durante todo el periodo neoliberal se hablaba de la palabra oportunidad, que el joven tenga oportunidad de trabajar, que el joven tenga oportunidad o la joven de tener acceso a la escuela. Lo que nosotros concebimos es que son derechos a los que debe tener acceso una o un joven, que quede atrás el nini, que quede atrás la palabra rechazado como parte del pasado, que no queremos que vuelva y que las y los jóvenes mexicanos tengan acceso al derecho a la educación, al derecho a la salud, al derecho al trabajo. Y por eso Jóvenes Construyendo el Futuro va a seguir. Entonces, son dos temas muy importantes. Y ahora sí pasamos a las preguntas.